En el día de hoy estaremos preparando una deliciosa pasta con calamari, esta receta la verdad es que es sumamente riquísima así que sin nada más que agregar comencemos con la receta del día de hoy por aquí tengo los calamares que estaré utilizando, estos son frescos, lo he comprado hoy mismo, ya lo he limpiado muy bien lo único que tengo que hacer es cortarlo, yo lo voy a estar cortando en rodajes y los rodajes van a ser medios pequeños no van a ser tan gruesos, más o menos de esta manera y la parte del pulpo que también hemos limpiado muy bien la voy a dejar así tal cual, esta parte pues no la voy a estar cortando y como se pudieron dar cuenta yo le estuve dejando la piel a los calamares, no se la estuve quitando esto ya es opcional, se la puedes quitar como también se la puedes dejar igualmente como limpiar los calamares, como quitarle la piel y todo eso ya le estuve haciendo un videito hace como un año así que por aquí ahorita le estaré dejando el link por si le interesa irlo a ver una vez terminado de cortar los calamares vamos a preparar los ingredientes que estaremos utilizando por aquí tengo una ramita de perejil así que a esta le estaré quitando las hojas ya que solamente estaré tritando las hojas, lo que es la parte del tallo la voy a estar eliminando tritado el perejil por aquí tengo tres dientes de ajo así que estaré tritando también los dientes de ajo y nuestro último ingrediente que estaremos utilizando van a ser los tomates por aquí tengo unos cuantos, estos son pequeñitos así que yo lo voy a dividir a la mitad y los tomates que son un poquitico más grandes lo voy a dividir nuevamente a la mitad de que queden de esta manera que los pedazos sean pequeñitos para que a la hora que lo vayamos cocinando se van a cocinar mucho más fácil como se pudieron dar cuenta lo único que yo estuve tritando fue el perejil y el ajo ya que lo necesitamos que estén cortados finemente ya tenemos listos nuestros ingredientes, ahora sí vamos a comenzar a preparar nuestra pasta encendemos el fuego, estaremos colocando este saltén, aquí le estaré agregando un poco de aceite de oliva una vez que esté caliente estaremos agregando el ajo que hemos tritado finemente y también los tomaticos estaremos rosolando por aproximadamente unos tres minutos a fuego bajito una vez que hayan rosolado por tres minutos le estaremos agregando un ingrediente que le va a dar un toque increíble y es vino blanco, por aquí lo tengo, como se pueden dar cuenta la cantidad de vino que yo estuve utilizando es mínima, es solamente un poquitico, esto va a hacer que le va a dar un gusto increíble a la pasta vamos a mezclar muy bien y el fuego tiene que estar siempre bajito porque los tomates lo que van a hacer ahora es que van a botar todo el juguito y se van a estar cociendo muy bien y esto es exactamente lo que necesitamos para evitar colocar salsa de tomate necesitamos que los tomates cozan muy bien, así botan su propio juguito y nosotros evitamos de colocarle la salsa de tomate que lo que va a hacer es que le va a arruinar el sabor ya los tomates han cocido un poco así que es hora de colocar los calamares por aquí lo tengo, lo estaré colocando todo vamos a estar mezclando todo muy bien mezclado muy bien lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos cinco minutos a fuego bajito recuerden no es necesario colocarle agua ya que ellos se van a estar cociendo con la propia agua del tomate mientras los calamares van cociendo aquí tengo el agua que he colocado a hervir para preparar la pasta yo estaré utilizando este tipo de pasta aquí en Italia se llama antrofia ustedes diganme aquí debajo en los comentarios si en sus países la conocen esta necesitan al menos unos nueve minutos para estar muy bien cocida yo la voy a dejar cociendo aquí y nosotros vamos a seguir preparando los calamares pasados los cinco minutos vean estos calamares han cocido muy bien así que solamente tenemos que esperar a que la pasta esté lista ya la pasta que yo voy a estar utilizando que son letrofia están listas así que yo la voy a estar agregando aquí en el sartén junto a los calamares y recuerden no es necesario utilizar la misma pasta que yo voy a estar utilizando usted puede utilizar cualquier tipo de pasta que tenga en casa agregada la pasta estaremos mezclando todo muy bien y lo vamos a cocinar siempre a fuego bajito recuerden yo solamente te estoy mostrando la salsa de calamares para preparar con cualquier tipo de pasta una vez agregada la pasta y que hayamos mezclado todo muy bien ahora sí vamos a colocarle los últimos ingredientes el perejil que he tritado finemente se lo vamos a estar agregando ahora yo lo que suelo hacer es que le agrego una parte de la que he tritado ahora y ya lo hago más adelante cuando se silban las personas en el plato si desean agregarle un poco más se la pueden agregar el perejil y el ajo le da un sabor increíble a la pasta así que yo se los recomiendo al 100% de especies estaré utilizando una pizca de sal, un chorrito de aceite de oliva y una pizca de pimiento negro recién molido estas son las únicas especies que yo voy a estar utilizando ya con esta es más que suficiente recuerden muy bien con el marisco menos especies le coloque mucho mejor será el sabor así que con el ajo y el perejil ya tiene su sabor sumamente riquísimo ya la pizca de sal y de pimiento que le estuvimos agregando es para darle un sabor extra y que la pasta no quedara de sabría vamos a estar mezclando todo muy bien y ya está lista vamos a servir un poco de nuestra pasta con calamares en este plato y vean esto que delicia quedó como a mí me encanta jugosita no tan seca y con sus pocos ingredientes pero que le dan su sabor increíble así que yo voy a servir y ya se la estaré mostrando más de cerca así ha quedado nuestra pasta con calamares vean esto que delicia a mí la verdad es que me encantó usted colócame aquí en los comentarios que te pareció esta receta a mí la verdad es que me encanta es sumamente deliciosa y con pocos ingredientes sumamente riquísima así que nada yo voy a dejar esta receta hasta aquí cualquier duda o pregunta que tengan déjenme aquí en los comentarios y yo les estaré respondiendo hasta la próxima ¡Gracias!